Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la adiós de una serie de aquí del canal de esta liga de FIFA 15 con controles manuales Voy a explicaros un poquitín lo que pasó y por qué hago este vídeo, porque bueno, la verdad que creo que no me gusta dejar las cosas así pues a medias Y bueno, la verdad que hay que explicar un poquitín las cosas La liga, pues en su momento ya la gente como que cansó, como que decían que no les gustaba jugar al FIFA 15, como que no sé qué, como que no sé cuánto Y bueno, la verdad que habiendo tres divisiones y toda la pesca y todo, pues había unos desfases de la hostia a la hora de quedar, a la hora de que uno se presenta, que otro no, que no sé qué, que no sé cuánto Entonces bueno, pues a última hora se decidió cerrar la liga, pero yo ya tenía grabados estos dos vídeos, estas dos jornadas, perdón, más que nada, más que dos vídeos, dos jornadas Contra el Atlético de Madrid y contra el Villarreal y bueno, pues pienso que es bonito pues al menos que os traiga un poquitín más de FIFA 15 manual Para que podáis, pues eso, pues ver cómo se juega y cómo meto a estos mirlos, como este de Wilfried y Bonnie Y aprovechando, pues así despedíamos la serie, quería también, bueno, pues a los que la visteis o a los que os suscribisteis por esta serie o por el FIFA 15 manual Que bueno, que seguirá el FIFA 15 manual, seguiremos con los 4.0, los cara a cara con Rizel, que eso es todo manual No sé si me animaré a traer alguna otra serie manual, pero bueno, de momento que sepáis que el manual va a seguir estando en el canal Mira que rima, me salió más de puta madre, eh Y por otra parte, pues oye, agradecer a toda la gente de la liga, todos los que estuvimos ahí jugándola Todos los admin y toda la movida, que bueno, al final, pues normal que la gente quede un poco hasta los cojones De tirar por detrás de la peña para que juegue, para que se presente, para que suba resultados Para que, bueno, los transferencias, toda la movida, que estaba muy guay, muy currado todo Pues bueno, la verdad que son cosas que a lo mejor no se valoran porque no están cobrando por ello, como se suele decir Pero que llevan un currazo detrás de la hostia Y oye, pues eso, la verdad que hay que agradecerlo Yo, bueno, en realidad lo único que hacía era eso, subir como los resúmenes de las jornadas o tal Que a última hora a mí no me cuesta casi nada, más que nada solo el tiempo Y bueno, pues la verdad que eso, que una lástima que al final, pues el proyecto se quedará así un poquitín ya a medias Y bueno, poco se habla de esta jugada de Sidney Sam, eh, la verdad que poco se está hablando Pero bueno, eso, que quería traeros estos dos partidos para que vieseis como había quedado Además que había empezado perdiendo yo las cuatro jornadas primeras de la liga de manual Y seguía ahí trabajándomelo, eh, Laika, Laika Fucking Boss Las tenéis en una lista por aquí, creo que dejaré en la descripción o tal para que la veáis Que estuve trabajándomelo Laika, Laika Puto Fucking Boss Y empezaba ahora a ganar, arrancando empates y ganando y tal Y ahora justo, pues cortaron la liga, es que hay que ser malnacidos Que yo creo que me estaba trayendo ahí en el manual a tope Que la verdad este es el primer año que juego manual, eh, para los que no lo sepáis ya os lo digo Que bueno, que es el primer año que cato el manual El año pasado lo cate muy por encima y solo lo cate de hecho en un torneo Y obviamente el resultado fue que intenté amarrar hasta penaltis Pero solo lo conseguí en un partido y luego ya pues a tomar por culo Porque aunque no lo parezca, lo que es el dominar los tiros, los pases El que vayan dirigidos, la potencia, es todo Es que los que jugamos, o porque también juego en asistido No nos damos realmente cuenta de que es una puta mierda Porque tú solamente, por ejemplo, pasas a casa de atrás y x, 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 x Y ahora tienes con el delantero, ¿no? Y en el manual, no, en el manual tú si no mides la potencia Si no mides la dirección, pues puedes acabar clavándote incluso un gole impropia O cualquier historia que, vamos, que no sería la primera vez Que yo, vamos, si veis los vídeos con Rizzle Hay muchas pifias que por pases de mierda O por imprecisiones o por cualquier historia Mirad, por ejemplo, este gol en FIFA lo metes fijísimo Casi fijo O sea, en FIFA, perdón, en asistido Que yo eché la fuera Así que, bueno, quiero también animaros a que lo probéis A que probéis el manual y que, oye, que, pues Es una sensación diferente Al principio frustra mucho Te toca mucho la polla, te toca mucho los huevos Porque te destroza Te destroza el ver que no das un pase El ver que no, que como que es malísimo Como que no sabes hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues A última hora, esa cosa de meterle horas O tiempo, o partidos, o como lo queráis llamar Y ya visteis, el primer partido Pues lo habíamos ganado al Atlético Ese 2-0 Donde el Atlético, bueno, el chaval del Atlético También era bastante novato en manual Y, bueno, pues No llegó a generarme peligro Y este segundo es contra el Villarreal De mi buen amigo Dani Camochu El cual quiero que, bueno A ver si se pasa por qué saludar o lo que sea Y, bueno, este ya va a estar más igualado Ya veréis que está más igualado El Camochu, el cabrón, no lo hace nada mal Y nada, tíos Pues, ¿qué más os iba a decir? Eso, que A ver si No sé si encontraré otra liga de manual O caré Si me dejaré o tal Pero, bueno Habrá que hacer algo Para que siga lo del manual Que, bueno Con los 4.0 Yo creo que tenemos bastantes partidos Tanto en mi canal como en el de Rizel Para los que os guste el manual Y aparte para los que os guste el fútbol Porque tenemos una variedad de partidos De la hostia Tenemos partidos desde Yo creo que De mayoría de ligas de aquí De Europa De Sudamérica Internacionales Mira qué brazo de Cavani Ahí visteis el centro Si os fijáis el centro Va completamente recto Porque para centrar Sí que yo intento siempre ponerme Lo más vertical que pueda Con el rematador Para que vaya al centro recto Pero si no Vamos Pues centrar al 2-corner Si quieres Si te lo propones Se puede Y ahí le colocaba el primero A tu tío Camochín Que bueno Que mira como la elabora Ahí con Santi Cazorla Jugando Uff Mira qué pepino Los tiros en manual Desde lejos Son la polla Si hacen la folla seca Como se suele decir Pues son la polla Si no Pues bueno Normalmente suele ir a la mierda Pero bueno Bastante bien Y nada tíos Que Feliz Navidad Bueno Es que no sé qué decir realmente Veis qué puta mierda de gol Esto es lo que Y el manual Pues mira Aquí metes y tiparse El portero coge Se la pincha Y Es que te faco Con la cabeza La peino Patrón ¿Cómo cómo? Mira la levanto con la rodilla Y Toco Todo La peino De coronilla hacia adentro Favorito Esto se merece un like Un like y un favorito Y Y un subscribe Y que dejéis Un comentario que traiga Eh Wedenfeller Cabeza con O algo así No sé Puta madre Vaya gol Vaya empate que me he metido Aquí Camochín Poco se habla De De la mierda de gol Que me metí yo Porque no lo metió ni él Pero bueno Vamos a ver ahora Sidney Sam Es que Sidney Sam Se la saca este pavo En serio En su día La transferencia que hice fue Sidney Sam Y 65 millones de euros Por Marco Reus O sea Tenía Es que además tenía una pila pasta De la virgen Para fichar Y todo Y Va Que putada tío Que putada Pero bueno Ahí vais a Jong-Tung-Shen Este central Que lo tenía el Camochu Que debe tener 60 y pico de media El hijo puta coreano Pero Mira mira que tiro Mira que cosita Pero el hijo puta Corría lo que Corría lo que no te había escrito O sea Mira 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 Bonnie Que parda Que bestia Descanso Descanso No pasa nada No pasa nada Monada Vamos a seguir aquí En la segunda parte No se que más No se que más No se que más contar Es que la verdad Tenía pensado decir muchas cosas En este vídeo Y como que Ya lo dije todo tío No se que más contaros Campañeros Mira estáis viendo por lo menos Fútbol Fútbol de lo bueno De lo bueno lo mejor Y de lo mejor lo superior Un partidazo Donde lo haya Mirad que pifia ahí La pilla Bonnie Bonnie que te la hace Y Bonnie que mira que golazo Eso y en manual 100% Si veis el golpeo Ahí os dais cuenta De que eso no lo haces En asistido Porque vamos Sale justo la diagonal Porque si te fijas Ya el esticazo Justo de la diagonal Ahí la recupera Bonnie De puta madre Pim pam Regata hacia adentro Y ahí lo veis Plan venga Porterín A merendar ahí en polla Pa 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 papármelo ¿Viste? Y ahí lo tenéis 2-0 1-2 Quitaba clavando al camochada Resurgiendo de mis cenizas Cualque ave Fénix Y na fac Y na pac Y na bitch Ojito Sócrates Saliendo de la cueva Balón para Sidney Mágico Sam Sidney Mágico Sam Venganando Minuto 65 Camochal Que ya no sabía qué hacer Ojo al pasatrás Y ojo Ojo a Cavani Cómo la acaba Por favor Cómo la acaba Cavani Con el interior Ahí ajustando De puta madre Rasina Todo Muy suavino Muy sutil Para que no la saque a casa Su puta madre Yo creo que esto es un golazo Un golazo De la puta virgen Porque sobre todo El pasatrás Que es un triple círculo O sea Dar tres veces al de central Y luego qué bien Con el interior Suavina Y Asenjo No sé quién Y el portero Que tiene ahí Camochu Que se vence Se vence Muy sutilmente Si Ushu hubiese aguantado Medio segundo más Hubiese parado seguramente La pelota Pero bueno La verdad que Que bueno Ahí estuvo Ojo aquí la jugada La pugna Con Vieto Y Vieto que saca un buen látigo Pero Wiedenfeler también juega O sea Si es que además Tenía buen equipo Joder Me cago en la puta Blachikowski Blachikowski Si estés al canal Por cuenta de esta serie O por el manual En general Un placer Teneros por aquí Y que sepáis Que va a seguir Y bueno Los que os gustaba mucho La serie O estabais bastante Enganchados Pues oye Pediros un poquitín Perdón Porque ahora ya no va a haber Este tipo de liga A ver si hago una liga Algo de Ultimate Team O algo No sé A ver si me busco Un poco la vida Para traeros algo así Un poquitín Que sea un poquitín De competición Aunque no haya premios Ni tal Pero bueno Para que haya un poquitín De competición Así que nada chicos Lo dicho Lo que siempre os digo Un abrazo muy grande Nos vemos en próximos vídeos Y felices navidades Felices fiestas Y comer mucho turrón Y beber toda la cerveza Que podáis Un abrazo gente Chao